...tenía que llegar a la estación negra fuera como fuera. Allí me reuniría con Ullman y él me llevaría hasta Polis. Bueno, se me interrumpió mi conversación, mi... ...mi suposición. Bueno, ahí venimos. Este... Bueno, que vienen las ratas o... ...tienen una nariz rara, como el cuchino, pero eso debe ser una teoría bastante loca. ¡Un humano! ¿Pero cómo? ¡Ven aquí, deprisa! Casi nunca se ven humanos por esos túneles. Habla con el capitán. Estamos metidos en un buen lío. Y ahora tú también. ¡Ay, qué guernos! No sé qué diablos haces aquí, pero un soldado más nunca viene mal. Tanto su cara como la voz es igual la de Jotter. El ciudad de la estación está cerrado hasta que se complete la evacuación. Prepárate para la batalla. Coge toda la munición que quede en el arsenal. Ahora eres uno de los nuestros. Nuestro escuadrón se llama Hijos del Subsuelo. Bueno, en esa época lanzaron una noticia de que supuestamente va a salir un metro o algo así, tipo metro o Stalker. Eh, los mismos creadores de metro, pero Zambos, o sea, mundo abierto. Y los bestias que atraviesan nuestras líneas. Y los cuales hoy día es bastante... ...la esperaban. Así es que preparaos. Vamos a enseñarles a esos monstruos cómo luchan los hombres de verdad. Yo esperaba un Stalker Redux, una mierda así. ¿Podéis notar eso? Están muy cerca. Mierda. Esa niebla macabra. Nos hemos quedado a oscuras. ¡Ay! Ah, no. Es una... ¿Y esto? ¡Ay, no! ¡Suéltese! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Qué mierda ha pasado! ¡Arriba! ¿Está bien todo el mundo? ¡Mierda! ¡Ahí bajas! Bueno, pero no necesitan balas. Mierda, otro más. Sí. Ahora, ¿cuándo somos? ¡Mierda! 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 Dos. Sólo te quedan dos. Bueno, el comandante que ataca. Y yo no. Bueno, yo voy a salvarla a esto. Somos pasto de los gusanos. ¡Luchar, cobarde! no, 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 no... ...no, no... ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, eso es feature ¡Quita tenga! ¡Quita tenga! Ok, fue amigo, eh Uh, me cae en la cara Mierda, se cargaron a uno ya Coño, lo deja saltar, eh ¡Mierda! ¡Mierda! Ya se cargaron al otro Este hijo de... Bueno, si tenés caso de munición, aprovechen a este momento porque una vez... Ve un pixel bugueado por ahí, el fuego que está ahí Esta misión es una ladilla, esta misión que está acá Yo consideraría que esta es una de las misiones que menos rejugué en el metro Esta es la que está acá Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis, pero... Como puedes ver, yo ya no puedo seguir combatiendo Tengo una misión crucial para ti Sube hasta nuestra radio baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje de emergencia que he preparado Buena suerte hermano Bueno, esto es parte del final bueno De que sea casi así Eh... Y... No te dicen Bueno, él te dijo Pero no te dicen Creo que no te dicen No? Ir a la estación Describir la estación De la estación Bueno, no sé si te llegan a decir Que... Donde queda La radio baliza Pero bueno, si voy a hacer eso Y vamos a ver a donde queda Bueno, a ver si estamos solos Y por eso lo desmisione bastante ladilla Porque vamos a estar solos Y la estación está llena de mutantes Así que... Mío... Bueno... Me estoy preparando psicológicamente para lo que viene Miren esta mierda De estos bichos van a venir un montón Ah, y tengo que cuidar con los huecos Si se caen Game over Me recomiendo que vayan a atraernos al elevado Rápidamente Porque van a venir Varios de esos bichos Y lo peor es que son carroñeros Por lo cual te van a desgastar Se van... Se van hiriendo De poco Se van hiriendo De poco Ahorita mismo puede que haya uno detrás mío No caerlo Me parece que estaba un poco bugeado Bueno, que chagro Si, está un poco bugeada la textura Lo ha cargado totalmente Es más, creo que hasta acá suben Ellos Cuidado con eso No Vale No 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 No